Se siente su gloria en este lugar Algo grande va a pasar Recuerde, tiene que conquistarlo, tiene que conquistarlo por la fe Se siente su gloria en este lugar Algo grande va a pasar Se activa lo sobrenatural Shabbat 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 Adonai, conquista, conquista Conquista Shabbat 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 Sh Por la fe veo caer montes, por la fe, por la fe Vamos conquiste, 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 conquista Que alonai, se va a liberar Yo lo veo, yo lo veo, yo lo veo Alonai, se manifestó, yo lo veo Yo lo veo, yo lo veo, yo lo veo Está aquí, está aquí, está aquí Está aquí, está aquí, está aquí Él es el Todopoderoso El es el que provee Él es el Señor Él se manifiesta, 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 él se manifiesta con un pueblo que le cree, él se manifiesta con un pueblo que le adora, él está en medio de sus hijos ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Elohim, Elohim, Shaddai, Shirei Adonai se manifestará Estás marchando por tu victoria Estamos marchando por nuestra victoria Estamos marchando por nuestra victoria Por lo que Dios nos ha dado a poseer Dios te ha dado a poseer Esto es la tierra que Dios te dio a poseer Es el legado que Dios te da Es el legado que Dios ha puesto en tu mano Es el tiempo que Dios ha decretado para ti Hoy empieza el tiempo de victoria para tu casa Empieza un tiempo de victoria para tu casa La derrota huye La derrota huye La derrota huye Santo, 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 santo Santo, santo eres Cosas inimaginables Cosas inimaginables son las que Dios tiene preparadas para ti Cosas inimaginables son las que Dios tiene preparadas para tu vida y para tu casa Este es el tiempo que Dios preparó Es el tiempo que Dios preparó para ti y para mí Cosas que ojo no vio Ni oído yo Ni han subido al corazón de hombres Son las que Dios tiene preparadas para los que le temen Para los que le aman Aleluya, 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 aleluya Si manifestará Si manifestará Gireh Si manifestará Rafa Si manifestará Si manifestará Yahweh Si manifestará Gireh Si manifestará Rafa Si manifestará Si manifestará Yahweh se manifiesta hoy Jireh se manifiesta hoy Rafa se manifiesta hoy Se manifiesta hoy Yahweh se manifiesta hoy Jireh se manifiesta hoy Rafa se manifiesta hoy Se manifiesta hoy Yahweh Se manifiesta hoy Jire Se manifiesta hoy Rafa Se manifiesta hoy Se manifiesta hoy Créelo en tu corazón Yahweh Se manifiesta hoy Jire Se manifiesta hoy Rafa Se manifiesta hoy Se manifiesta hoy Yahweh se manifiesta hoy Yirei se manifiesta hoy Rafa se manifiesta hoy Se manifiesta hoy Aleluya, aleluya, aleluya ¿Cuántos creen eso? Dele palmas al Señor por eso entonces Hay un pueblo que clama Hay un pueblo que gime, hay un Dios que escucha a su pueblo otra vez Hay un pueblo que clama, hay un pueblo que gime Hay un Dios que escucha a su pueblo otra vez Hay un pueblo que clama, hay un pueblo que gime Hay un Dios que escucha a su pueblo otra vez Yo lo creo con todas mis fuerzas, creo que Dios tiene preparado algo maravilloso para sus hijos ¿Cuánto dicen amén? Amén, vuelva a su lugar, dándole palmas al Señor Amén